Bueno, estoy entrando a el Capitán, el Capitán, el Capitán no, el Capitán, el Capitán, para que veáis la pasada que es esto, el Desert Camp, el Capitán Desert Camp, esto es, quiere decir, esto es impresionante, no hay palabras, impresionante, ahí no se ve, pero hay unas montañas, y esta es la entrada, estoy impresionado, una cosa que he aprendido en Jordania, aunque siempre lo he tenido en cuenta, es el valor del agua, aquí el agua es, es que así, por eso tiene un valor especial, Bueno, no se ven las rocas, que pena, pero es impresionante, estos son jaimas, todo, aquí está el comedor, y aquí ya hay jaimas de dormir, palmeras, que no se ven muy bien, impresionante, la recepción, y el comedor, Las montañas, si pudierais ver las montañas, mañana las grabo, pero qué pasada, esto es del sueño, las velitas, bueno, velitas, son luces, pero parecen, parecen velas, La cocina, los baños, están aquí, los baños son comunes, y el patio central, donde tenemos la habitación, aquí están las montañas, Impresionante, vamos a la habitación, aquí estamos, vamos a ver cuál era, creo que era, Ahí va, pues no me acuerdo, no, no era esta, a ver si, es que no hay puerta, no hay puerta, es una tela, o sea, puede entrar cualquiera, y si me equivoco de habitación, mira a ver qué problema, no podría, no, menudo ligo, ya está, ya lo he encontrado, Bueno, esto es rodeado de habitaciones, mira a la luna, Y vamos a mi habitación, que es la 42, Me llamo a mi madre, Ahí va, Gracias por ver el video.